Muchas gracias a la organización de Work in San José por invitarme a este evento tan genial y voy a empezar con un poco acerca de mi presentación. Mi nombre es Lindsay González, yo tengo una maestría en auditoría de sistemas de información, estudié ingeniería de sistemas y más recientemente he estado involucrado mucho con el tema de ciencia de datos. También soy profesora en varias universidades como la Universidad Nacional, el CETAP, la LEED University y he estado también grabando cursos para LinkedIn Learning desde el 2019. Soy Senior Software Engineer en Gorilla Logic y algo que me encanta también es la promoción de mujeres en tecnología, ayudar al empoderamiento de más mujeres en esta área. Algo que sí no soy, no soy DevOps, entonces sin embargo el tema de cloud me encanta y me apasiona y por eso es que nace esta presentación. ¿Cómo podemos pasar de los servidores tradicionales a la nube? Y para eso quiero empezar con un video donde nos explica exactamente qué es el cloud. So, imagine you have a dog and your dog's name is Frank. It's a strange dog name, but just go with it. You and Frank are best pals. You go on walks together, Frank always walks faster, but still, you really love Frank a lot. You only have one photo of Frank though, the scroofy shot of Frank at his birthday party, drooling on the cake. And because you love this weirdly named dog so much, you're worried you might lose this photo. So, you upload the photo, your favorite photo, to one of your favorite photo websites, like Flickr, Facebook, or Picasa. And without realizing it, you just started cloud computing. But what does that mean? When you put Frank's photo online, you can picture a giant cloud coming down to vacuum up this photo off your laptop. Then the photo of Frank, birthday hat and all, lives up in the cloud until you need to look at it again. You log on to Flickr or Facebook, and there's Frank. You can see him from wherever you want, from home, from work, even on your phone, in case you start missing Frank during your lunch break. At first, the cloud seems like magic, but it's not. The photo of Frank isn't flying around in the sky. Frank's photo actually lives in a secret warehouse full of computers. These warehouses are called data centers, or server farms, and they're popping up all over the world, just like crops. Inside one of the computer warehouses, there are rows and rows of refrigerator-sized computer towers that are way more powerful than your home computer. It's hard to know exactly where your photo of Frank may be once it's in the cloud. That's because it may be in a dozen of these warehouses all at once. Frank may be chilling in Paris or hanging out in India. There's really no way to know for sure. You just have to trust a web company, like Google or Microsoft, to keep Frank safe. There are a bunch of reasons to do this. The first is that, well, you only have one photo of Frank. It's on your laptop, and if that laptop breaks, if an alien comes to steal the data, or if your apartment melts when a volcano erupts, you're out of luck. No more Frank, no more memories. But when Frank's in the cloud, he's stored not just in one place, but all over the place, so you're less likely to lose him. You also can access Frank's photo from anywhere. You can send a link to some of your friends, so they can see Frank, too. That's just one of the many powers of cloud computing. And it's not just you and Frank. Entire businesses are running in the cloud. There are plenty of reasons to be scared of the cloud, too. But, for now, you decide to trust the cloud as backup. If Frank's happy, then you're happy. Like you can see, we all in some moment want to guard our information, and we don't want to lose it. That's what happens to me. Yo tengo un teléfono que es bastante viejito, y la capacidad de almacenamiento se me agotó. Entonces, tuve que optar por comprar un servicio en cloud para almacenamiento de mis imágenes, porque nadie quiere perder su información, nadie quiere perder esos momentos tan especiales. Y, al igual que Frank, yo también me encanta guardar, ¿verdad?, fotos de mi perrito. Entonces, y no solamente mi perrito, sino cualquier cosa o evento o cosas importantes que nos pasan, queremos guardarlo para el recuerdo. Con eso nos puede ayudar el cloud, justamente. Entonces, ¿qué es el cloud? Bueno, aquí hay unas definiciones que dicen que la nube no es una entidad física, sino es una red enorme de servidores remotos que se encuentran realmente en todo el mundo, ¿verdad?, que están interconectados. Otra definición que podemos encontrar es que la nube hace referencia a los servidores a los que podemos acceder a través de internet, y al que el software y bases de datos se ejecutan en estos servidores. Los servidores en la nube están ubicados en centros de datos en todo el mundo. Y algo que es muy importante con el tema del cloud es que podemos nosotros mismos administrar los servicios que tenemos a nuestra disposición. actualmente en Amazon, esta es una foto de Amazon Web Services, al menos tienen un mapa donde se muestra todos los data centers que ellos tienen. AWS incluye 87 zonas disponibles en 27 regiones geográficas en todo el mundo, y están planeando ampliar su disponibilidad a 7 regiones más, en Austria, Canadá, la India, Israel, Nueva Zelanda, España y Suiza. Entonces, como podemos ver, realmente, ¿verdad?, son servidores que se encuentran alrededor del mundo. Pero algo muy importante, tal vez, si te surge la duda, como me surgió a mí, es ¿de dónde nace realmente la palabra nube? ¿Por qué le llamamos cloud o nube? Bueno, resulta que a los inicios del internet, los diagramas técnicos solían representar el internet con una nube, como lo vemos en esta imagen. Entonces, a raíz de eso, básicamente, la nube, ¿verdad?, hace referencia a una metáfora al internet. Por eso es que le llamamos nube, a raíz de los inicios del internet. Pero, ¿realmente cómo funciona la computación en la nube? Bueno, entonces, algo que es importante, les mencionaba, el cloud es bajo demanda de recursos computacionales. Entonces, ¿qué nos ayuda a esto? A que las empresas simplemente tienen que solicitar los servicios, pero no tienen que encargarse de provisionar, configurar, gestionar, actualizar y demás los servicios que contratan. Y algo muy importante es que solamente se paga por lo que se usa. Y en un ratito vamos a ver un poco más acerca de cómo realmente son los cobros en la nube. Entonces, algo es sumamente importante que debemos rescatar, es que podemos contratar solamente los servicios que necesitamos, por el tiempo que necesitamos, y solamente vamos a pagar por ello durante este periodo que estemos utilizando estos servicios. Y además, la nube o los clouds tienen una interfaz gráfica bastante amigable. Esta es la consola de administración de AWS. Entonces, los clouds normalmente están compuestos de dos partes. Una que es la parte del front-end, ¿verdad? Que es la interfaz con la que los usuarios se pueden conectar a través de internet y ver todos los servicios que tienen disponibles en la nube. Y por otro lado, está el backing, que es decir, los servicios en sí mismos. Entonces, no solamente, este es solamente un ejemplo de AWS, pero todos los demás clouds también tienen su propia consola administrativa. También tienen el manejo de sus servicios por medio de las terminales o los Cialis de cada una de estas plataformas. Entonces, veamos un ejemplo de esto. ¿Cómo realmente puede funcionar la nube? Imaginémonos que tenemos una empresa que empieza realmente pequeñita, que somos tres personas y contratamos solamente los servicios para estas tres personas, lo que tiene que ver con el almacenamiento, el correo, alguna otra plataforma que ocupemos, software especial, llámese, por ejemplo, Word, PowerPoint o demás, Excel, que se usa mucho en las empresas, pero resulta que con el paso del tiempo, la empresa empieza a crecer. Y con esto, obviamente, también empieza a crecer los costos. Entonces, hoy podemos tener 50, pero resulta que mañana se fueron los colaboradores y tenemos una licencia ahí que tal vez no se está aprovechando. Con el uso de cloud, nosotros no tenemos que estar pensando que tengo licencias de más y compramos más licencias de las que ocupamos o no tengo las licencias suficientes, sino que simplemente contrato las licencias que son necesarias en este momento para la cantidad de colaboradores que tengamos. Entonces, puedo contratar toda la suite Office 365 para la cantidad de colaboradores que tengo en este momento, puedo contratar la cantidad de correos electrónicos o cuentas de correos electrónicos necesarias en este momento y puedo jugar con este escalamiento sin necesidad de estar pensando de que tengo más recursos de la cuenta o menos recursos y, por supuesto, al final del día, la factura que nos llega, ¿verdad? Ahora, ¿por qué o para qué sirve el cloud computing? Bueno, uno es la flexibilidad. Como les mencionaba, el hecho de poder aumentar o disminuir la cantidad de servicios que tenemos bajo demanda. Entonces, si hoy ocupamos tener muchas instancias porque tenemos un evento en vivo y ocupamos tener tres o cuatro instancias al mismo tiempo, podemos hacerlo, pero resulta que mañana el evento pasó y solo ocupamos una o no ocupamos más instancias para online streaming, simplemente disminuimos o terminamos el uso de esas instancias. Entonces, eso nos permite una flexibilidad. Escalado de infraestructura. Entonces, dependiendo de la cantidad de servicios que yo ocupe, no necesariamente sean los mismos que lo que ocupe hoy no va a ser lo mismo que ocupe mañana, puedo escalar mi infraestructura o disminuir la cantidad de servicios que estoy utilizando. Algo también importante es la recuperación de desastres. Nadie quiere perder sus datos y mucho menos las organizaciones que los datos son vitales para la toma de decisiones. Es por esto que la recuperación de desastres en los cloud nos permiten hacer copias de seguridad sumamente sencillas y algo muy importante es no solamente nos permiten hacer copias de manera sencilla, sino restaurar estas copias de manera bastante sencilla también. El almacenamiento de datos. Cada vez, como les mencionaba, las empresas tienen más cantidad de datos, lo cual nos permite a nosotros poder contratar el storage necesario para almacenar esos datos. Desarrollo de aplicaciones. Ya los desarrolladores no tenemos que preocuparnos por el tema de la infraestructura, de la configuración, sino que simplemente tenemos que enfocarnos en el desarrollo propiamente de lo que deseamos realizar. Luego, actualizaciones automáticas de software. No necesitamos pensar que ya si mi software está obsoleto o no. Los mismos cloud te van a mandar una notificación de que si ya el servicio, ya no van a dar más soporte a X versión de X software. Ellos mismos se van a encargar de hacer la actualización, por lo cual no tenemos que estarnos preocupando de que si tengo que actualizar, no tengo que actualizar, cuándo lo tengo que hacer. Luego, la capacidad de trabajar en cualquier lugar. Ya no estamos limitados a un lugar físico, sino que podemos conectarnos a los servicios del cloud en cualquier lugar del mundo. Simplemente ocupamos una computadora y, por supuesto, acceso a internet. Algo muy importante también en las empresas es la colaboración. Esto nos permite. La aplicación ya no necesariamente tiene que estar solamente en mi computadora y solo yo si tengo acceso a mi computadora puedo trabajar en ella, sino que gracias al cloud muchas personas pueden colaborar en las mismas aplicaciones al mismo tiempo. Otra parte que es sumamente vital es la parte de la seguridad. Nadie quiere que le hackeen su información, sus aplicaciones, que le roben sus datos. Y como parte de la seguridad, nosotros podemos crear diferentes roles. Diferentes. Estos roles pueden estar asociados a servicios específicos. Y además podemos limitar el acceso según nuestras IPs también. Entonces, hay una serie de reglas de seguridad que podemos seguir en el cloud, lo cual nos ayuda a mantener a salvo nuestra información. También un poco acerca de la conciencia ecológica. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, básicamente la computación en la nube solo utiliza el espacio necesario en los servidores, lo cual reduce la huella de carbono de las empresas. Las empresas no necesitan tener sus servidores en house, lo que eso conlleva, el aire acondicionado, toda la infraestructura que se necesita, porque con el cloud nosotros simplemente contactamos esos servicios y eso nos ayuda con el tema de la huella de carbono. Y más recientemente también el tema de análisis de Big Data. Gracias a los recursos casi ilimitados, podemos hacer procesamiento de grandes volúmenes de datos, que difícilmente lo lograremos con una computadora en nuestras oficinas. Por todo esto, ¿verdad? Es que el cloud es una gran opción para las empresas. Ahora, ¿cuáles son los principales modelos de servicio de la computación en la nube? Bueno, tenemos tres, que es infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. Veamos esto a nivel de usuarios. Entonces, a nivel de usuarios, la parte de infraestructura como servicios está muy orientada a los arquitectos o encargados de las redes en las organizaciones. Luego tenemos la plataforma como servicio, que está muy orientada a los desarrolladores de las aplicaciones. Y, por último, el software como servicio está orientado a los usuarios finales. Veamos en detalle cada uno de estos servicios. Muy bien, la infraestructura como servicios, como les mencionaba, está muy orientado a los arquitectos. ¿Y a qué se refiere realmente la infraestructura como servicio? Bueno, se refiere a que podemos contratar infraestructura remota. Y los usuarios pueden alquilar esta infraestructura sin necesidad de pensar en invertir en la propia, ¿verdad? Y todo lo que eso conlleva, como les mencionaba antes, desde aires acondicionados, ¿qué tipo de equipo? A veces no puede ser cualquier equipo el que ocupemos. Entonces, todo esto nos facilita la NUI. ¿Cuáles son algunos de estos? Por ejemplo, Amazon Web Services, que es uno bien sonado, Ratspace, pero sin embargo tenemos otros que nos permiten alquilar infraestructura de manera remota. Por ahí también tenemos plataformas como servicio. Y esto está más orientado, como les mencionaba, a los desarrolladores. Porque pueden crear aplicaciones mucho más rápidas, sin necesidad de pensar en que si mi código funciona en mi computadora, pero no funcionó en el servidor del cliente final o no sirvió en X lugar. Entonces, esto nos permite a nosotros, a los desarrolladores, poder enfocarnos precisamente en el código y no en la infraestructura. Realmente no estamos a estar pensando en la configuración, que el mantenimiento del servidor, los barches, actualizaciones y demás. Simplemente nos enfocamos en la parte que es más importante, que es la parte de desarrollar la aplicación que necesitamos. Y algunas plataformas de servicio podemos encontrar Rehat, OpenShift, Docker, GitHub, que es bastante utilizado para el almacenamiento de repositorios, igual que GitLab. Y también tenemos los Kubernetes para el manejo, igual que Docker, de contenedores. Y por último, el software como servicio, que está orientado mucho a los usuarios finales. Y son los que podemos ver en pantalla. Algunos de los que podemos ver en pantalla, como YouTube, WordPress, Dropbox, Salesforce, Google Drive, Facebook y demás. Y lo que permite es a los usuarios conectarse a aplicaciones que están basadas en la nube. Y al igual que los demás, lo único que necesitamos es acceso a Internet. ¿Cuáles son los diferentes tipos de implementaciones? Podemos implementar la nube de diferentes maneras. Y veamos tres de estos tipos de implementación. La primera es la implementación pública, que la infraestructura realmente no está en nuestras empresas, sino que es ajena a las organizaciones. Y normalmente podemos encontrar dentro de estas nubes públicas, las que ya normalmente conocemos, como Alibaba, Amazon Web Services, Azure, Google Cloud, IBM Cloud. Y muchas otras más que actualmente se encuentran disponibles. Y simplemente tenemos que crear una cuenta. Por supuesto, poner nuestra tarjeta de crédito para el cobro de los servicios que vayamos a utilizar. Y podemos utilizar cualquiera de los servicios que están disponibles en estas plataformas. Luego tenemos las nubes privadas, que son exclusivamente para una organización y se mantienen dentro de una red privada. A veces escuchamos hablar de las intranets también, que es propiamente o exclusivo solamente de una organización. Y la otra opción que tenemos son las nubes híbridas, que combinan tanto las nubes públicas como las nubes privadas, ¿verdad? Y nos permiten compartir datos u aplicaciones entre ellas. Ahora bien, ¿qué podemos tener en la nube? Bueno, como veíamos en el video, podemos guardar fotos, que es algo que utilizamos muchos. Muchos utilizan, por ejemplo, los servicios de Google Drive para almacenar fotos. Al menos yo compré un storage, más storage o almacenamiento en Google Drive y almacenó no solamente fotos, sino que libros, documentos, material de mis cursos, un sinfín de cosas que podemos guardar. Entonces, podemos guardar archivos, podemos guardar audios, videos, dependiendo de la nube, información confidencial. Entonces, realmente no estamos como limitados, ¿verdad? Todo lo que yo pueda almacenar en mi computadora también lo puedo almacenar en la nube. Ya no tenemos como un límite con la información o qué tipo de información puedo o no puedo guardar en la nube. Entonces, podemos hacer uso de esto, ¿verdad? Ahora, ¿qué desafíos tenemos con la nube? Bueno, lo primero, algunos desafíos que enfrentamos es la conectividad. Entonces, las empresas deben garantizar el acceso o la conectividad al internet. Bueno, no solamente las empresas, si nosotros como usuarios finales queremos contratar algún servicio en la nube, lo podemos hacer. Pero sí vamos a depender de poder tener acceso a internet para poder acceder a los servicios que están en la nube. Otro tema es los precios. Algo que debemos siempre recordar, ¿verdad? Es que al final de mes nos va a llegar una factura. Entonces, tenemos que estar anuentes o atentos, más bien, a qué servicios estamos contratando, los precios, a quitar servicios cuando no los estemos necesitando, porque si no, ¿verdad? Esto va a estar asociado al costo. Un caso bastante no gracioso, ¿verdad? Porque al cliente final no le pareció gracioso, ¿verdad? Pero me acuerdo que al inicio, cuando estaba empezando a trabajar con AWS, éramos varios compañeros, nos dieron un acceso ilimitado, ¿verdad? Entonces, nosotros empezamos a hacer pruebas y demás, y hicimos la infraestructura como si fuera en producción cuando era de desarrollo, y cuando le llegó la factura al cliente estaba súper asustado, ¿verdad? Entonces, tuvimos que empezar a quitar servicios y demás que no estábamos ocupando, o bajar la capacidad de los servicios que teníamos para efectos de desarrollo. Entonces, algo que es importante ahí es, normalmente, en las plataformas o en los clouds, tenemos la opción de ir viendo cómo va el consumo y las proyecciones que se van a hacer a final de mes, además nos indican cuáles son los servicios, y los costos que están consumiendo, ¿verdad? Los costos asociados a estos servicios que estamos utilizando. Y el último desafío, o uno de los desafíos que tenemos en la computación en la nube, es la calidad de servicio. Recordemos que nosotros estamos utilizando los servicios o las herramientas que tenemos en el cloud a nuestra disposición. Y a veces, dependiendo de la cuenta que tengamos, así son los contratos de SLA o de respuesta en caso de algún incidente, o en caso de dudas o preguntas. Ahora, una ventaja de los datos es que ahorita hay mucha información, ¿verdad? Hay mucha información disponible. Al menos, yo uso mucho AWS, entonces, la documentación es bastante buena. Hay mucha información y bastante intuitiva y muy sencilla de seguir. Entonces, esa es una parte buena. Pero, con la parte de servicios, como uno contrata los servicios, para que uno necesita, a veces el tiempo de respuesta puede ser un poco más largo. Y, asociado a esto, entonces, ¿cómo podemos saber la parte de los precios? Normalmente, las nubes tienen una calculadora, ¿verdad? Que nos permite calcular que si yo contrato X servicio, por ejemplo, una máquina virtual con esta cantidad de CPUs con X cantidad de almacenamiento, por tanto tiempo, ¿cuánto va a ser el costo aproximado de este servicio? Entonces, estas calculadoras nos permiten darnos una idea de cuánto puede ser el costo. ¿Cómo se calcula el costo? Bueno, el costo primero se calcula basado en el costo de la red, ¿verdad? El proveedor decide cuánto va a gastar para mantener la red. Estima los costos de hardware, ¿verdad? La configuración de red, la mano de obra y mantenimiento y demás. Después, costos de computación, ¿verdad? El proveedor calcula los costos de CPU. Los costos también incluyen el tema de licencias, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si ocupamos una máquina virtual que tenga una licencia de Windows, ¿verdad? Eso tiene un costo. Basado en el sistema operativo que estemos utilizando. En el caso mío, generalmente uso de, cuando son cosas pequeñas que puedo hacer, ¿verdad? Uso una capa gratuita con Linux. También se calcula los costos de la RAM, ¿verdad? Virtual. Y algo que también se calcula dentro de los costos es el costo de almacenamiento. Entonces, se calcula cuánto costará el hardware de almacenamiento, ¿verdad? Dependiendo entre más almacenamiento ocupemos, pues, obviamente, el costo va a ir aumentando. Entonces, son como tres factores que normalmente se toman en cuenta a la hora de calcular los costos de los servicios. Sin embargo, una buena noticia es que, bueno, esta foto es tomada de AWS. Los clouds normalmente ofrecen capas gratuitas. Entonces, por ejemplo, AWS nos indica que tienen más de 100 productos, ¿verdad? Que cuando creamos una cuenta tienen un nivel gratuito. También tienen pruebas gratuitas, ¿verdad? Por un periodo de tiempo. También tiene ofertas durante los 12 meses después de haber creado la cuenta. Y gratis siempre. Entonces, hay ofertas de nivel gratuito que no caducan y están disponibles para todos los clientes de AWS. Normalmente, cuando, por ejemplo, queremos crear una máquina virtual, una EC2 en AWS, nos indica cuáles son las que están dentro de esta capa gratuita. Generalmente son máquinas bastante pequeñitas, pero si es para efectos de desarrollo, de pruebas de nosotros, son bastante útiles y no tienen un costo asociado. Normalmente son, como les mencionaba, con un sistema operativo de Linux. Entonces, tenemos acceso por medio de la consola donde podemos instalar o configurar diferentes servicios. Al menos, personalmente, he instalado a veces WordPress para efectos pequeños o de pruebas o demás en EC2 en una capa gratuita. Y funcionan bastante bien. No es que están cayendo o que si se conectan dos o tres personas, deja de funcionar. No tienen bastante buen funcionamiento estas capas, ¿verdad? O estas máquinas virtuales pequeñitas. Ahora, un tema que siempre estamos pensando es, bueno, ahora voy a contratar mi servicio. Yo ya averigué el costo, pero algo importante es el tema de la seguridad, ¿verdad? ¿Qué tan seguros son los clouds o qué servicios me ofrecen con el tema de seguridad? Porque, como les decía, nadie quiere perder sus datos, ¿verdad? Y más que los datos son vitales para las organizaciones hoy en día. Entonces, un tema de la seguridad en la nube es el tema de la responsabilidad compartida. Normalmente, el proveedor de servicios en la nube es responsable de, perdón, asegurar la infraestructura, mientras que el cliente es responsable de proteger los datos en la nube. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, el proveedor de la nube va a asegurar la infraestructura, pero si nosotros al final del día no tenemos seguridad, yo vine y creé la cuenta y pegué la contraseña en un post-it y lo pegué ahí en la oficina, ¿verdad? En el escritorio, cualquiera podía ver la clave a la que yo accedí al cloud, ¿verdad? Simplemente no hay más que seguridad, ¿verdad? Por más seguridad en la infraestructura, simplemente, ¿verdad? Cualquiera podría ingresar y robarse mis datos. Entonces, el hecho de tener las contraseñas, ¿verdad? En un lugar seguro, limitar el acceso a veces por medio de la IP también, ¿verdad? Entonces, es una responsabilidad compartida. Algo también importante es el cifrado de datos, ¿verdad? Los datos se encuentran encriptados mientras sea cual sea su estado. Entonces, los clientes son los que deben de mantener el control total sobre las claves y demás o la seguridad, ¿verdad? De sus datos. Después, la gestión de identidad y acceso de usuarios. Entonces, nosotros podemos crear diferentes roles dentro de estas plataformas y darle específicamente a los usuarios el acceso a aquellos servicios que realmente necesitan manejar. Entonces, eso es sumamente importante. Algo que me pasó hace unos años atrás, íbamos a dar una conferencia en Medellín y habíamos creado una aplicación en el cloud de prueba, ¿verdad? Para mostrarles cómo funcionaba el servicio. Me acuerdo que en ese momento estábamos utilizando landas para microservicios. Y lo íbamos a conectar con React y era una demostración durante la presentación. Teníamos una pequeña base de datos donde lo que iba a hacer es como una lista de todos, ¿verdad? Donde yo agregaba una tarea a la lista, la borraba, la eliminaba, ¿verdad? Era un demo pequeñito. Resulta que a varios usuarios nos habían dado los mismos accesos. Entonces, una compañera decidió que iba a eliminar aquellos servicios que no estaban utilizando para reducir el tema de costos. Y dentro de eso, el día antes de la presentación que teníamos, ella decidió que vio la base de datos y decidió que ella no la conocía y decidió eliminarla. Recuerdo que la presentación era un sábado en la mañana y el viernes, en la noche, cuando estábamos terminando de cenar, decidimos hacer otra prueba más como para asegurarnos de que todo iba a estar perfecto para el sábado en la mañana. Y donde ingresa la aplicación, deja de funcionar. Me dice mi compañero, no, es que no está funcionando. Entonces, me meto a probar. No funcionaban los endpoints que teníamos. ¿Y qué pasó? Y empiezo a ver, la base de datos no estaba. ¿Qué pasó? Y había que configurar, ¿verdad? Y en ese momento, lo que nos ganan a veces es los nervios, ¿verdad? Porque más que el tema de configurar era algo más sencillo. Me iba a tardar uno más de 30 minutos. Pero era, ¿qué pasó? ¿Por qué la base de datos no está? ¿Por qué se eliminó? Si el día siguiente íbamos a tener el mismo problema. Y llegando de Colombia, nos damos cuenta lo que había pasado, ¿verdad? Que justamente como varios no se habían dado los mismos tipos de acceso y no se habían limitado a los servicios, esta compañera sin querer se aburró la base de datos. Entonces, lo que les mencionaba, ¿verdad? La seguridad es importante, pero también cómo gestionamos los accesos y qué servicios, ¿verdad? Tiene permiso cada una de las personas o los roles que creamos. Y algo muy importante, la supervisión de la seguridad, ¿verdad? Es necesario que normalmente tengamos políticas de seguridad dentro de nuestras organizaciones. Porque por más infraestructura que tengamos, por más que los proveedores de cloud deseen proteger su infraestructura, si nosotros no tenemos una buena política de seguridad, simplemente, ¿verdad? De nada va a servir el resto de las cosas. Ahora, tal vez estás preguntando, bueno, estoy interesado como empezar a ver qué servicios puedo utilizar, qué puedo consumir de la nube. Bueno, te puedo comentar que hay servicios con los que se pueden comenzar y con los que muchos de nosotros ya estamos familiarizados. ¿Cuáles son estos servicios? Bueno, uno de estos servicios, aunque no parezca, ¿verdad? Es Google Drive. Uno puede comprar almacenamiento en Google Drive para tener aplicaciones, bueno, una similar a Word, diapositivas, el manejo de un Excel, ¿verdad? Que tienen en Google Drive. Y lo mismo pasa con Microsoft 365, ¿verdad? Estas aplicaciones no solamente tienen esas que les mencionaba, sino que tienen uso de muchas otras. Y podemos hacer uso de estas plataformas. Y muchos ya estamos familiarizados con ellas. También tenemos por ahí algunas otras, como por ejemplo, SpiderOca, que es un almacenamiento en la nube, ¿verdad? Que maneja información confidencial. Entonces, es muy conocido por el tema de la seguridad, ¿verdad? Es decir, en temas de seguridad en la industria. Entonces, es otro servicio que podríamos utilizar. Como les mencionaba, AWS, ¿verdad? Tiene muchos servicios que nos pueden ser útiles, como el manejo de storage con S3. También tiene el manejo de máquinas virtuales con Easy Tools. También tiene el manejo de contenedores, en caso que ocupemos utilizar contenedores, bases de datos. Entonces, tenemos un sinfín de servicios que podemos utilizar en AWS. Algunos otros, como también Microsoft Azure, que es otra nube, ¿verdad? Que nos permite también tener los mismos servicios de almacenamiento, máquinas virtuales. También nos permite todo el tema de contenedores y demás. Por otro lado, también tenemos otros servicios de almacenamiento, como Dropbox y Box. En el caso mío, he utilizado ambos, ¿verdad? Y nos permiten el tema de almacenamiento de la información. También, por ejemplo, en el caso de Box, que he tenido mucho más experiencia, podemos limitar también, ¿verdad? Dar accesos y limitar las carpetas a las cuales las personas tienen acceso. Entonces, es bastante bueno en caso de que ocupemos almacenamiento. Ahora, puede ser que estés un poco cómodo con el servicio de hosting tradicional, pero realmente, ¿cuáles son algunos inconvenientes que se pueden presentar con estos hosting tradicionales? Uno es el tema de precio, ¿verdad? Si ocupamos un hosting dedicado, ¿verdad? Va a salir más caro. Puedan, hay diferentes precios, pero por ahí he escuchado hasta 200 dólares mensuales para un servicio dedicado de alojamiento. Entonces, y puede ser que no todo lo que esté dentro de este servicio de hosting tradicional, estemos utilizándolo. Luego, los tiempos de inactividad. En el caso mío, yo tengo también servicios en hosting tradicionales y resulta que es una infraestructura compartida y en el caso mío, ¿quién sabe con quién comparto ese hosting? Y a veces me pasa que no me puedo conectar, por ejemplo, al FTP, que si quiero ingresar a la base de datos entonces es mucho tiempo el que me toma y al final, como decían los viejitos de antes, ¿verdad? El tiempo es plata. Entonces, el hecho de querer conectarme, no me puedo conectar, estoy perdiendo tiempo, estoy tratando de ver cómo lo soluciono. A veces hay que llamar al servicio del cliente, ver qué es lo que está pasando. Realmente es un inconveniente. Y al final del día, ¿verdad? No te hacen una reposición por la plata, ¿verdad? Del tiempo que estuvo inactivo el servicio. Otro tema es la escalabilidad, ¿verdad? Al ser hosting muchas veces compartidos, entonces si deseamos escalar, ¿verdad? Escalar significa que para X momento ocupamos tener mayor capacidad. Esto no es tan sencillo de hacer. ¿Verdad? Tendríamos que hacer una migración a algún otro servidor de alojamiento dedicado. Esto pasó, un ejemplo de esto fue un evento en vivo muy importante aquí en Costa Rica que se hace una vez al año y resulta que el sitio estaba alojado, está alojado en un servidor compartido. Durante el evento me acuerdo que el sitio simplemente dejó de funcionar y cuando llamamos a la persona encargada del hosting no contestaba, no sabíamos qué íbamos a hacer, no teníamos más que acceso al Cpanel y no había mucho que hacer. Entonces en ese momento, recuerdo que esto pasó hace cinco años, en tiempo de ejecución, ¿verdad? Y medio del evento y de que el sitio no funcionaba, decidimos crear una página temporal, ¿verdad? Lo más rápido posible desarrollar y colocarla en una máquina virtual en Amazon Web Services, ¿verdad? Y tuvimos que comprar un dominio de manera casi que inmediata y direccionar las personas a esta página que habíamos creado. Entonces, el tema de escalar en servidores tradicionales no es algo sencillo que podamos hacer en cuestión de minutos, a diferencia de los servidores, ¿verdad? En la nube que nos permiten un load balancer. Tal vez la pregunta que nos estamos haciendo, ¿necesito realmente cloud computing? Bueno, voy a enfocarlo en tres tipos de usuarios, ¿verdad? Uno es el de emprendedores, ¿verdad? A veces comenzar un negocio es bastante costoso y a veces pensar en que el tema, ¿verdad? Que tiene que ver con los hosting o los servicios, el tema de compra de licencias, es mucha plata la que se requiere. Entonces, con el tema de cloud podemos contratar simplemente lo que necesitamos, podemos tener uso de las licencias que necesitamos por el tiempo que ocupemos, por ejemplo. Un ejemplo de eso son las licencias de Office 365, ¿verdad? Que podemos pagar mensualmente porque tal vez solo ocupamos por un periodo de tiempo. También tienen diferentes tipos de licencias. Hay licencias súper básicas, ¿verdad? De Office 365 que podemos contratar por un mes o bien por todo el año. Y si ocupamos, pues, licencias profesionales, también podemos hacer el cambio, ¿verdad? De una licencia a otra de manera muy sencilla. Por ejemplo, una licencia profesional de Office 365 tiene un costo de aproximadamente 12 dólares mensuales. Si se tiene acceso a cinco usuarios o cinco computadoras se pueden registrar. Entonces, por un costo de 12 dólares. Entonces, podemos decir, bueno, puede ser que hoy no ocupe las cinco licencias, pero puede ser que ocupe una. Entonces, puedo comprar la básica. Entonces, podemos manejar el tema de costos bastante bien. Luego, para pequeñas empresas es probable, ¿verdad? Que el crecimiento a veces sea más acelerado de lo que se espera. Y el hecho de contratar infraestructura también a veces es un tema delicado o hardware, ¿verdad? Que ocupemos. Y además, pues, todas las personas de TEC ocupemos para todo el tema de la configuración de las computadoras y demás. Entonces, con el tema de cloud podemos hacer uso solamente de aquellos servicios que necesitemos en el momento que se necesiten y pagar por ello, ¿verdad? A medida que se va escalando. Y para, y un gran ahorro, ¿verdad? También para las grandes empresas, ¿verdad? Que suelen invertir en infraestructura. Porque simplemente nos vamos a ahorrar el hecho de tener que a veces pensar en voy a tener mis servidores propiamente que he visto empresas bastante grandes también pensar en voy a tener la infraestructura en casa. Lo cual a veces se vuelve un poco complicado, ¿verdad? Por el hecho de el mantenimiento, la cantidad de personas necesarias para mantener esas infraestructuras dependiendo del tamaño de la empresa. El tema, por ejemplo, recuerdo una empresa para la que trabajaba que tenía sus servidores propios en casa y el equipo de desarrollo empezó a crecer y las máquinas que tenían para desarrollo no eran suficientes. Entonces, constantemente teníamos problemas. Había que estar llamando al equipo de DevOps para que nos ayudara. Además, por otro lado, recuerdo que cuando había que hacer un pase a producción, eso tenían que hacerlo los DevOps, tenían que bajar las máquinas, la configuración que tenían que llevar. Entonces, no era algo sencillo de hacer a como lo puede hacer uno en la nube. Entonces, el tiempo invertido de los desarrolladores, de los DevOps, todo ese costo, aparte de la infraestructura que conforme íbamos creciendo, tenían que ir agrandando. Todo esto son ahorros, si pensamos en utilizar servicios en la nube. Ahora, ¿cómo podemos transicionar? ¿Cómo podemos transicionar de lo tradicional a la nube? Bueno, primero, es comprender las diferentes opciones que tenemos disponibles en la nube. Luego, debemos de determinar qué aplicaciones vamos a trasladar a la nube. Normalmente, es recomendable empezar con aplicaciones o servicios que no son tan vitales para las organizaciones. Empezar con las migraciones más sencillas a las más complejas. Importante, siempre es importante tener un plan de migración, ¿verdad? ¿Cuándo lo vamos a utilizar? ¿Qué vamos a migrar? ¿Cuáles son los pasos necesarios? Ocupamos que hay una base de datos en la nube y demás. Y durante la migración, pues, por supuesto, estar monitoreando, que todo se esté pasando correctamente, que se esté migrando como se esperaba. Y post-migración, tenemos que pensar en el tema del monitoreo, o que nuestras aplicaciones estén funcionando como se esperaba. Tal vez algunas opciones o dos opciones para cómo migrar mi WordPress. Por ejemplo, a Google Cloud, Google Cloud ofrece tres tipos de hosting. Una es máquinas virtuales, ¿verdad? Que, como ellos dicen, es para tráfico bajo medio, para semestres o blogs. Luego, tenemos infraestructura completamente administrada y es propiamente para aumento de tráfico y alta escalabilidad. Y también tenemos la parte de Kubernetes con los contenedores con Kubernetes y que es de alto tráfico y nos ayuda a escalar automáticamente. También tenemos la opción para migrar WordPress a AWS. Y en AWS, dos de los servicios que podemos utilizar, porque hay muchos más, es Amazon Easy2, que son máquinas virtuales. Y más recientemente, Amazon LiveSail, que es un proveedor de servicio virtual privado, ¿verdad? Que es bastante sencillo de configurar nuestro WordPress dentro de cualquiera de estos dos servicios, ¿verdad? Que presenta Amazon WebService. Y como parte de las conclusiones, quiero decirles, ¿verdad? Que la computación en la nube es fundamental para la transformación digital de las empresas y realmente nosotros vamos a pagar solamente por lo que consumimos y necesitamos en determinado momento, ¿verdad? Nos permite digitalizar recursos y optimizar procesos. Nos permite incorporar nuevas tecnologías en el momento que se requiera. Si el día de mañana ocupamos algún servicio en especial, podemos incorporarlo fácilmente. Y algo importante, como he venido mencionando, es los costos asociados a esta tecnología que podemos administrar nosotros mismos, ¿verdad? Podemos administrar cuáles son los servicios que utilizamos, la capacidad de estos servicios y en qué momento, ¿verdad? Podemos decir, ya no voy a ocupar ese servicio y manejar el tema así de los costos. Muchas gracias de verdad por su tiempo y un placer estar aquí con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!